Todos los factores ahí, sentados en una mesa, discutiendo artículo por artículo, cómo iba a quedar esta ley. Y estas personas, ¿verdad?, que satanizan la ley, o que intentaron satanizar esta ley, y que en los próximos días los veremos, creando matices de opiniones contrarias a la ley, resulta que estaban sentadas también en la subcomisión, debatiendo esos temas de ley. Pero, ¿qué pasa? Que como la ley no queda, no favorece, ¿verdad?, a las cúpulas, a estas élites oligarcas, sino que favorece al pueblo, favorece a los atletas, entonces, obviamente, ellos tienen que tener un rechazo, hasta el punto tal de decir que va a acabar con el Caracas Magallanes, que va a acabar con el patrocinio. Entonces ellos dicen, no, eso se verá en el tiempo, y aquí a 50 años ustedes verán que la ley tiene sus errores. Obviamente tendrá sus errores y sus efectos, pero la ley, la ley como fue concebida, fue concebida por el pueblo legislador. ¿Cómo una ley va a fallar de esa manera? No puede fallar, la ley está para triunfar, porque fue una ley hecha del pueblo. Ahora, claro, viene lo que va a venir ahora, ¿no?, que va a ser la discusión del reglamento de ley, que va a venir la discusión de cómo va a quedar el voto dentro de las federaciones. Porque entonces ahora hay federaciones que piensan que esta ley, porque en el artículo 48, ¿no?, se dice que, bueno, eso se va a remitir a un reglamento, ¿no?, a un reglamento. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a medir el carácter democrático de las verdaderas federaciones de este país. Y aquí es donde los malos federativos tendrán que quitarse la careta, y donde los buenos federativos, los federativos que han luchado por su deporte, que están comprometidos con su atleta, harán instrumentos democráticos. Y, por supuesto, esos federativos, ¿verdad?, que son unos federativos irresponsables, se cubrirán, ¿verdad?, de lo que esta ley puede sujetar. Por ejemplo, la ley dice que tiene que incluir a un atleta dentro de su directividad, y tiene que incluir a los entrenadores. Eso lo entendemos. Pero en el sistema electoral, ellos piensan que cuando dicen que se democratice, el sistema electoral, muchos piensan, porque por ahí veíamos una declaración de varias federaciones, que ellos, incluyendo a un atleta a la votación, o sea, yo agarro a un atleta a la votación, y agarro a un entrenador, que el representante de los atletas vote, y el representante de los entrenadores vote, y con las 24 asociaciones, ya ellos cumplieron con el elemento de la ley. Señores, no. Eso no es lo que está plasmado en la ley. Porque ahí se crea una comisión electoral. Ahí se crea una comisión electoral, y ese instrumento, primero tiene que ser discutido con los atletas, para empezar por ahí. Les guste o no, nos tenemos que sentar en las mesas a discutir los instrumentos que van a regir las federaciones de este país en materia electoral. Y por supuesto, de acuerdo adecuado a cada federación, a cada federación se elaborará el instrumento, se presentará ante la comisión electoral, y la comisión electoral, por supuesto, de senada del visto, iremos a los procesos electorales. Pero ya tenemos federaciones, que ya dijeron, ya manifestaron, que ellos sí van a la democratización amplia del voto. Que federaciones, que sabemos. Pero que federaciones, y llegar también, por lo menos estuvimos hablando con gente del fútbol, en la cual es amplia la población de personas, por lo menos, que van a fútbol. Entonces, imagínate, una votación en la que se incluyan a todas las personas que van a fútbol, tendría que participar el CNE. Bueno, sí. O sea, como te lo estoy diciendo, eso para cada federación tendrá su manera de llevar eso. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay federaciones que ya dijeron que los atletas van a votar directamente sobre las federaciones. Ponemos el ejemplo, Federación Venezolana de Boxeo, Federación Venezolana de Karate, Federación Venezolana de Fisiculturismo, y aplaudimos. Nosotros los atletas aplaudimos esa posición, porque creemos en el carácter democrático. Ahora vamos a ver cuáles son las federaciones, porque el fútbol dijo, manifestó, que su base era demasiado amplia. Pero bueno, vamos a ver cuál es el carácter democrático del fútbol, porque ellos lo han dicho en la reunión que tuvimos en el nacional, ¿verdad? En el foro nacional, recuerdo. Y ellos decían, nosotros no nos oponemos. Nosotros pensamos que sí, que los atletas deben tener una participación. Entonces, bueno, ahora se sentarán en una mesa atletas del sector, los amigos del fútbol, y llegarán a un conceso para que no inventen que ahora los pueden desafiliar de nuevo. Ahora, ya para despedir, mañana hay una reunión en el Comité Olímpico Venezolano, donde se convocó a los medios de comunicación, en la cual la Liga Profesional de Balonceto, representada a Rolando Urdaneta, la Liga Venezolana de Bíbal Profesional, representada a José Grasovecchio, y también la Federación Venezolana de Fútbol, que lleva la liga, el torneo, tanto apertura como clausura, del fútbol nacional, van a dar su opinión sobre la ley del deporte. Se habla de que están en desacuerdo, sobre todo con el artículo 66, un artículo en el cual ellos participaron para la creación de esta ley, y bueno, se dice, y fue parte del ataque que se tuvo sobre todo de los medios de comunicación privados, que la ley va en contra del deporte profesional, cuando vemos que mañana va a comenzar una liga venezolana de voleibol, apoyada por el Estado. ¿Qué opinión merece esto? Pues bueno, esas son ya unas matrices de opiniones que yo no las entiendo, de verdad, ¿será que no se lea en la ley? Yo creo que es eso, muchachos. Sí, yo creo que es eso. Misión, misión, milagro, ¿no? Porque es que tienen que leerla, me parece absurdo que sigan con lo mismo. Ah, bueno, puede ser. Para celebrar la ley mañana, y decir, claro, porque si estuvieron ahí... ¿Van a participar en esa reunión? Bueno, si no lo han invitado. No lo vamos a invitar, pero podemos ir. Pero podemos ir. El Comité Elímpico también de los atletas. Esa es nuestra casa, hacer la casa de los atletas y ellos saben, lo hemos dicho y lo ratificamos en este momento. Nosotros vamos a seguir en la calle. La Comisión de Atletas va a seguir tomando su espacio, va a seguir luchando por esta ley que es para todos los nacionales para que ahora se cumpla la ley y no quede como letra muerta como lo dijo el ministro por ahí. Así es.